Atención, vuelve y juega. Corte tumba otro decreto de la emergencia económica en La Guajira, esta vez el del plan de alimentación escolar. La declaratoria de emergencia y decretos expedidos en el marco de la misma no pasaron el control constitucional. Ya se han caído 10 de los 13 decretos que habían sido expedidos por Petro para esa región. La Corte Constitucional continúa haciendo el estudio de los decretos que habían sido expedidos por el presidente Gustavo Petro en el marco de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica de La Guajira. Hasta el momento ni la declaratoria ni las normas que se expidieron amparadas en esta han pasado el control constitucional. La Corte tumbó el decreto 1269 de 2023 relacionado con el sector de educación. Concretamente, este decreto permitía que las entidades territoriales encargadas de la prestación del programa de alimentación escolar PAE en el departamento de La Guajira tuvieran la facultad de incorporar, mediante acto administrativo, los recursos asignados desde el Presupuesto General de la Nación para la operación y prestación del servicio, con el fin de ampliar su cobertura y el acceso incluso durante el periodo de deceso escolar. Además de la declaratoria de emergencia, la Corte ya tumbó 10 de los 13 decretos expedidos por el presidente en el marco de esta figura, por considerar que se trata de normas que deben tramitarse en el Congreso de la República.